Ahí tenemos uno. ¡Ay, grandecito! ¡Anda, lo saco al agua! ¿Abajo? Sí. Sí. Igual está Peluguay, pa' favor. Cuidado, socio, que tengo uno. ¿Ya pillamos? ¿A dónde viene? Acá, lo saca la chucha arriba. ¿No lo puedo levantar aquí? ¿No va a tener que agacharse el público? ¿Sí? ¿Es que no se enrede con esto si no puedo perderla allí? Cuidado, compadre. Deja a ver si puedo pasar peda. ¡Ah! Me tenía agarrado. Espérate. ¿Lo pasaste por adónde? Cuidado. Se me saca... No, ya se me... Me enredaste todo. Me enredaste todo, ve. No, no, no. Ve, 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 no dejas saltarlo. ¿Qué pasa para arriba? Ya, vale. Ya, sale, con cuidado. Ya tienes que sacarlo pa' acá, pa' que se me va a enredar. ¿Qué pasa para arriba? No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ah, no. 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 Ahí está el primero El primero, el primero Oh, se me asustó Liberación Sí Se me fue, se me fue Sí, ahí vi uno Otra, que tira lindo Voy para abajo también porque voy a tener que sacarlo Otra, que bueno, está bonito el culiaste No sé cómo lo va a sacar Pero va a sacar lo rápido Ah, se me pasó la misma, güey No, pero el tuyo está más fácil No sé, se me metió al chez medio, güey También No, esto está en la misma No sé si está cerca Sí No, está en la misma No, está en la misma Tío Ahí viene, tío Pero a los tíos le ataco en la caña Aquí tengo el otro Oh, este está bueno Aquí tengo el otro Sí, pero Cambié la chispa y ya Y es bonito el guano Pero ya es que el flaco está ahí, que me la agarre la línea Es que queda uno, mira Queda todo mojado Macho, me la toma para la línea ahí Pégame la línea Sí, pásala para acá Vale, compañeros Bueno Están saliendo, están saliendo Bueno, bonito con el Con el vinilo poque Con el poque por el poque Con el vinilo poque Con el vinilo poque No es cansoña, acá es la hueá Oh, que está bonito el cuento Medio porfío Ahí está La hueá mejor Con el poque Vamos, para afuera El poque haciendo de las suyas Ahí está Ahí está Ahí está La hueá mejor ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.